Cambiando de tema, una persona murió y más de 30.000 fueron evacuadas tras el paso del ciclón Kenneth por Mozambique. El ciclón tropical equivale a un huracán de categoría 4 y avanza hacia Tanzania. El ciclón Kenneth ya ha tocado tierra en el sur de Tanzania y en Mozambique. Se esperan lluvias intensas e inundaciones en zonas en las que viven unas 70.000 personas. También vientos que podrían alcanzar los 200 kilómetros por hora según el centro de desastres del Pacífico. En Mozambique aún no se han recuperado del paso de Idai que dejó más de un millar de muertos en el sudeste de África. Unos dos millones de personas aún necesitan ayuda humanitaria y decenas de miles siguen desplazados. Según Naciones Unidas llega con la misma intensidad por lo que podría ser igual de devastador. El ciclón Kenneth ha provocado caídas de árboles afectando a coches y a casas. Va a ser muy difícil para las personas que viven aquí, dice este hombre de la región. Ante el peligro acuden a refugiarse a este colegio cercano. Afecta a la parte más desfavorecida de la población. Viven en chabolas sobre suelos poco estables que no son nada seguros, asegura la directora de la escuela. La reina Leticia tiene previsto el domingo un viaje a Mozambique si el ciclón se lo permite. Sería su cuarto viaje de apoyo a la cooperación española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!